En un futuro, la Escuela Campus Costa Grande en Desarrollo Sustentable tendrá la administración del Área Protegida de la Piedra de Tlacoyunque, donde el personal y los alumnos mantendrán en buenas condiciones dicho lugar, además de sus prácticas. Esto lo mencionó en entrevista el director Roberto Carlos Ayago Lorenzana en entrevista para Canal 6. Bueno, el Área Natural Protegida del Santuario de Playa Piedra de Tlacoyunque es la única reserva federal con la que cuenta el municipio de Tecpan. Guerrero tiene cinco áreas naturales protegidas federales y nosotros tenemos la fortuna de tener un santuario para proteger tortuga marina. Entonces, aquí en la región tenemos tres especies de tortuga marina que se protegen bajo este esquema de santuario. Y pues nosotros como escuela realizamos un estudio previo justificativo para definir el polígono de la reserva. Este fue un trabajo que se hizo, que fue aprobado por la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y pues tenemos la inquietud de solicitar la administración de esta área natural y la CONAM nos dio respuesta favorable para que nosotros administrimos la área natural protegida, pero tenemos que pasar pues por todo un proceso para llegar a firmar un convenio y que podamos manejar esta área nosotros como universidad. Por supuesto que sí, bueno, eso es una de las cuestiones más importantes, poder tener espacios para que nuestros alumnos se involucren en diferentes actividades. Entonces, en principio nosotros con esta área natural se pueden desencadenar una serie de procesos para el municipio. Por ejemplo, pues se tendrá que manejar las áreas que están aledañas también de la reserva para implementar programas, por ejemplo, para educación ambiental, para que la gente no consuma huevos de tortuga, que no maten a los individuos. Entonces, todo este tipo de cuestiones pues van a derivar con el área natural protegida. También nos comentó que la ciudadanía tendrá derecho a visitar esa playa, concientizando a no tirar basura y mantener siempre limpio ese lugar tan bonito de Tecpan de Galeana. Para Canal 6, Freddy de la O.